¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mujeres del 2000, bendito sea Dios, ya es viernes, podemos disfrutar de su compañía y ofrecerles lo mejor de lo mejor acá en cada uno de estos segmentos. Tenemos un programa variado como siempre, hoy hacemos porcelana fría acá en Mujeres del 2000 porque vamos a iniciar un proyecto navideño muy bonito, muy fácil, facilísimo, que ustedes se van a divertir mucho haciéndolo. Así que entonces, para que no pierda oportunidad de aprender con la porcelana fría, también vamos a estar haciendo otras cosas deliciosas y más de comer. Pero bueno, les cuento. Vamos a iniciar el programa ahorita con Caro, nuestra profesora de repujado, de grabado en vidrio, de imitación vitral también. Hoy nos trae un proyecto como siempre navideño muy, muy, muy bonito y una técnica que usted va a aprovechar muchísimo. Así que, ¿qué le parece si se quedan con ella? Hola, buenas, ¿cómo han estado? Como les dijo doña Maure, hoy vamos a tenerles una técnica lindísima y que ustedes van a aprovechar montones porque no solo la vamos a utilizar en lo que se los voy a mostrar hoy, que es en vidrio. Ahí los compañeros les tienen mostrando la técnica de grabado sobre vidrio y lámparas en PVC. Igual podemos hacer muchísimas variaciones, eso es únicamente unas piecitas que les traigo para que ustedes las vean y puedan averiguar sobre los talleres llamando al 6296-4706. Para hoy vamos a usar el stencil vinílico. Este stencil lo vamos a usar una vez. Lo que sí es que tenemos que pensar bien cómo lo queremos. Por ejemplo, acá lo tenemos. Traje un color verde que es bien fuerte para que ustedes lo puedan apreciar. En esta parte, aquí se ve donde aún no le he sacado uno de los pedacitos. Si ven acá, están las partecitas blancas. Entonces, quiere decir que ya yo le saqué todos esos pedacitos, porque así es como yo lo voy a usar hoy. Pero si yo quisiera usarlo, más bien que mi, vamos a ver esto, esta pieza de vidrio tenga estos pedacitos acá pegados, verdes, color verde, o en el color que nosotros tengamos el stencil, entonces más bien lo que vamos a hacer es dejar los pedacitos que retiramos. Pero para la técnica que les voy a explicar hoy, ¿qué necesitamos hacer? Vean lo fácil. Acá y sacamos. Ya ahí está listo. Ahí terminamos de utilizar, de sacarle todas las piezas, todas las partecitas al stencil. Ahora, ya esto yo lo traigo lavadito. El vidrio siempre lo lavamos bien, agüita, jabón, secamos y luego pasamos un poquito de alcohol. Ahora, lo voy a poner para acá para no estarlo manipulando, porque siempre que tenga las manos limpias, la piel tiene un poquito de grasa, entonces lo vamos a manchar. Seguimos. Vamos a necesitar un papel transfer. Estoy un poquito afectadita, entonces, por eso me escuchan así. Ahora, este papel transfer viene siempre en esos rollitos, por eso no lo puedo traer listo ni recortado. Entonces, vamos a estirarlo un poco, más o menos, la medida que tenga nuestro stencil. Vean acá. Venimos y hacemos esto. No necesita quedar muy, muy parejo. Es, como el nombre lo dice, es un transfer. Es nada más para transferir mi stencil a la pieza donde lo voy a trabajar, que en este caso sería el vidrio. Pero igual lo puedo trabajar en madera, en metal, las botellitas de aluminio, plástico también lo podemos utilizar, infinidad de cosas. Esta técnica que les traemos, de verdad que ustedes les pueden sacar mucho provecho, ya sea para regalitos o ya sea para vender. Ahorita viene esa época donde están los amigos secretos y todo eso. Ustedes lo aprovechan montones. Con eso, ahí tenemos el trabajo ya terminado, que es el que exactamente les vamos a presentar ahora. ¿Ven cómo queda? Aquí ya yo lo tengo montado en el transfer. Venimos y vamos a retirar un poquito de ayuda. Necesitamos para retirar esta otra parte. ¿Ven? Aquí ya yo la tengo lista. Viene. Quitamos acá. Traje varios, para que ustedes vean la cantidad de figuras que podemos hacer. Entonces, venimos y vamos a montarlo. Tal vez a mí, voy a ver si lo puedo poner acá. Creo que así lo pueden apreciar mejor. Y vamos a ponerlo. Vean qué rápido y qué fácil. Lo estamos haciendo, vean que casi no les he sacado paso a paso para que ustedes vean que la técnica es muy fácil. Ahí, si ustedes quisieran utilizar lo verde, como les decía antes, sí ahí tienen que emparejar un poquito más con una servilletita o algo. Pero como en este caso no lo necesito así, entonces únicamente vamos a ir y vamos despacito retirando el transfer. Ahora, este transfer lo podemos sí utilizar por lo menos unas dos o tres veces más, de acuerdo al cuidado con que usted lo trabaje, porque si usted lo tira por ahí y está un poco sucio, pues entonces se le va a adherir todo lo que tenga. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer, vean, lo vamos a arrollar otra vez para luego volverlo a utilizar con un esténcil de un tamaño parecido o más pequeño. Ya ahí tenemos este acá, para que ustedes lo vean. Yo traigo otro diseño más. Vean este qué belleza. Lindísimo, ¿verdad? Igual podemos usar, jugar con los colores y todo eso. En este momento no nos va a afectar a nosotros, pero si ustedes desean hacerlo con la otra técnica, lo pueden hacer. Voy a poner un poquito en este platito. Vean que saqué muy, muy, muy poco. Esto es esmerilador. Ahora, con una esponjita, ve que todavía tiene aquí un poquito de verde. Esta esponjita es de las, de con las que lavamos ahí en la casa. Entonces, reciclando, podemos romperla, ¿sígela? ¿Para qué? Para que no nos quede un corte muy, muy exacto. Entonces, al estar así, nos vamos a esponjear y va a ser mucho mejor. Igual, yo lo voy a hacer con esmerilador, pero si ustedes quieren ponerle esta dorada, esta roja, esta verde, igual lo pueden hacer o jugar aquí rojo, dorado y ahí jugando con los colores, perfectamente lo pueden hacer. Voy a tomar el esmerilador y lo voy a ir aplicando con golpecitos. Vamos a esponjear esta parte, quedando claro que lo que estamos trabajando es la técnica del esmerilado. La que tendríamos en pantalla es exactamente el mismo diseño, pero eso es grabado sobre vidrio. Que les cuento lo de los talleres, ¿verdad? Pueden llamar al 6296-4706 para muchísimo más información de las clases en la sede de mujeres del 2000 y en Alajuela. Vamos a ir aplicando, no necesita mucha cantidad, vean lo económico que es. Ya casi acá lo tenemos listo. Vamos a ponerle un poquito más, pero vean lo que hemos gastado, casi que no hemos gastado nada, nada, nada de pintura. Por la técnica y al final nos va a quedar bien, bien, bien marcadito, bien oscuro a la hora que quitemos y que retiramos el esténcil. Este esténcil yo se lo voy a dejar acá. Dura aproximadamente unos 20 minutos para que el seque, ¿de acuerdo? Cuando ya, por ejemplo, yo hice este primero, ya no le voy a pasar más. En este sí me puede devolver porque es en el que estoy trabajando. Aquí, si por A por B, digamos que se me salió, no hay ningún problema, siempre la servilletita, vamos a venir con un poquito y retiramos. Sumamente fácil, pero lo debemos hacer en el momento que nos pasa, si fuese pintura, la pintura vitral que vamos a usar para los vidrios, en ese momento sí pasamos un aplicador con cine y ya lo podemos retirar. Espero que les haya gustado esta idea que les trae a ustedes, Mujeres del 2000, muy, muy práctica, sumamente rápida. Pueden obtener bastantes ingresos en esta Navidad con esta técnica muy, muy linda también. Yo me voy a quedar aquí trabajando más de esta hermosa técnica. Sigan ustedes con su programa Mujeres del 2000. Si usted se acaba de poner en sintonía, pase adelante. Aquí estábamos esperándole para que lo pasara muy, pero muy bien con nosotros en Mujeres del 2000. Hay personas que por A o por B no pueden acompañarnos en el programa desde el inicio o quizá algún programa de esta semana usted no pudo disfrutar. Recuerde que está nuestro canal de YouTube donde usted puede encontrar los programas emitidos desde el 2015 hasta la actualidad. Recuerde, en Mujeres del 2000.tv están todos nuestros enlaces. Ahora les recomiendo que se suscriba a nuestro canal de YouTube y active las notificaciones vía mail para que le estén llegando siempre a usted y esté muy atenta de cuando se ingresan los programas o se suben los programas a YouTube. Ahorita nosotros nos vamos a continuar con un programa. Muy buenos días, de verdad muy contento de estar aquí en la sección más de odontología, del poder de la sonrisa, de sonrisa para todos. Vamos a hablar un poquito más a desarrollar el tema que estuvimos hablando la semana pasada de prótesis totales porque nos han hecho muchísimas consultas y qué se puede hacer. Hoy vamos a ver un caso, tal vez la segunda parte. Digamos que usted está usando prótesis totales y ¿quién es usted? Bueno, son 600 mil personas en este país que usan prótesis totales. ¿Qué significa una prótesis total? Bueno, es aquella prótesis que involucran todos los dientes porque el paciente perdió todas sus piezas dentales y que es de quitarse y ponerse. Lo que la gente llama chapa, lancha. Lo que quiero es demostrarles a ustedes que sí se puede y que hay un cambio radical en ese sentido. Porque no es solo dejarles dientes fijos, es devolverle al paciente un paladar libre, debajo de la lengua libre porque no tiene que estarse quitando y poniendo nada. No va a haber extras, o sea, estructuras extras, sino que estos dientes van a salir como si fueran dientes suyos, dientes nacidos. Le vamos a poder devolver ese poder de sonreír, de poder comer, de poder disfrutar, de poder hacer de todo lo que usted hace en su día a día que a veces ha dejado de hacer porque simplemente sus prótesis no lo dejan. Le vamos a colocar de 6 a 8 implantes, dependiendo la cantidad de hueso que usted tenga, para poder nosotros devolverle a usted eso, en la parte superior y en la parte inferior. El procedimiento en sí, bueno, la colocación de implante. El implante es un tornillito de titanio que viene a sustituir la raíz del diente. No vamos a necesitar todos los implantes para sustituir todos los dientes. Vamos a colocar, como les decía, de 6 a 8 implantes en la parte superior y de 6 a 8 implantes en la parte inferior. Sobre esto vamos a hacer una estructura que se llama puente, que viene con dientes de porcelana y que le vamos a poder devolver a ustedes esa sonrisa. Va a recuperar no solo la capacidad de masticar, sino la capacidad de poder sonreír. Muchos de ustedes dejaron de sonreír o dejaron de disfrutar. Les voy a ser sinceros, algunos sí pueden sonreír porque usan las prótesis totales, pero no pueden comer, o sea, no disfrutan. No hacen ningún tipo de... No disfrutan el poder hacer la vida cotidiana. Entonces queremos devolverles a ustedes esa sonrisa. Es muy simple, es un procedimiento que realmente no involucra mucho. Hay que comenzar con una tomografía, que es una radiografía en tercera dimensión, que nos va a dar la cantidad de huesos que usted tenga para poder hacer un plan de tratamiento. Ese mismo día le vamos a dar a usted un plan de pagos. Les quiero decir que en Sonrisa para Todos hay sistemas de financiamiento, hasta un 70% le podemos financiar. Lo importante aquí es que usted se anime y tome esa decisión de venir a hacerse la primera valoración. Puede ser que al principio no pueda hacerse todo el tratamiento, pero ya por lo menos tenga la esperanza de que sí se va a poder. Les recuerdo el teléfono 4010-3333, 4010-3333. A través del call center a ustedes le van a poder ayudar y le van a asesorar para tomar una cita. El día que le vamos a hacer la colocación, que se le colocan los implantes, es un procedimiento muy simple. Realmente no es una cirugía invasiva, sino que es un procedimiento muy sencillo. Vamos a durar un promedio de más o menos de 5 minutos por implante. Y en lo que quiero decir que no vamos a durar más de una hora haciéndole todo el procedimiento. Es un procedimiento muy simple ese mismo día. En muchísimos casos va a poder salir comiendo. O en algunos otros casos vamos a dejarle un tiempo de 4 meses de cicatrización para poder colocarle ya, digamos, la parte activa del implante. Pero vamos a poder devolverle a usted esa sonrisa. En menos del tiempo que usted crea, vamos a poder de verdad darle dientes fijos. Bueno, para muchos sueña, suena como imposible, pero sí se puede. Los queremos de verdad invitar a que nos llamen al 4010-3333 y le podemos devolver esa sonrisa que usted tanto perdió. Muchos de ustedes también se pueden estar preguntando, bueno, ¿quién usa prótesis totales? Bueno, pueden ser sus papás, pueden ser sus abuelos, pueden ser su cónyuge. Hay muchas personas que están con algún problema y que es muy difícil para esas personas estarles diciendo a ustedes que tienen un problema. ¿Por qué? Porque a la gente le da vergüenza, a la gente se siente mal, la gente deja de hacer una vida cotidiana y una vida normal porque simplemente no tienen las piezas dentales. Muchísimas personas tuvieron la mala fortuna de haber perdido sus piezas. Es más, vamos a hablarlo claro, no las perdieron, se las quitaron porque esa era la costumbre en muchos lugares, principalmente en zonas rurales. Y hoy en día tenemos gente de 40, 50, 60, 70 años con ese problema que en aquella época se creyó que era un favor y hoy en día nos hemos dado cuenta que ha sido un gran error. Pero esta gente ha sufrido por muchísimos años. Queremos ser parte de esa solución. Anímese, de verdad, recuerde que invertir en sus dientes no es un gasto, es una inversión y podemos nosotros devolverle y ayudarlo con esto. Queremos, de verdad, se nos está yendo el tiempo, pero recordarles, 40, 10, 33, 33, nos pueden llamar. Vamos a estar aquí para ser parte de la solución y no parte del problema. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana. Gracias. Bueno, y continuamos acá el programa ahora en compañía de Anelita. Mucho gusto, llamaron de volver a estar acá. Claro que sí. Y una invitada muy especial. Ya vieron, ¿verdad? Quien nos está acompañando. Jimena. Hola, Jimena. Muy buenos días. Claro que sí, Jimena. Es la hija de nuestra profesora Carol. Y hoy nos acompaña, bueno, y hoy va a estar acompañando a Anelita, va a estar haciendo cafecito rico, ¿verdad que sí? Aprender, igual que ustedes, a elaborar un delicioso café. Así que, las dejo y los dejo con ellas. Muchas gracias, doña Mamá. Hoy vamos a hacer un delicioso café que vamos a preparar con helado de piso. Pistacho. Gracias, Jimena. Esta es una receta muy fácil y muy sencilla que podemos hacer en casa sin ningún problema. Solamente necesitamos comprar las semillitas de pistacho, ponerlas a tostar un poquito y picarlas. No muy finas, pero tampoco muy gruesas, más o menos. Y las mezclamos únicamente con helado de vainilla. Entonces, es muy sencillo. Y acá Jimena nos va a enseñar un tip de cómo hacer de que ese helado color vainilla nos cambie a un color verde. ¿Para qué entone más con el pistacho? Jimena. Bueno, primero vamos a echar una gotita de colorante verde. Y luego vamos a mezclar. Mientras Jimena está haciendo la mezcla del helado de vainilla con el colorante, yo acá ya estoy preparando nuestro café. Ya aquí ya lo tenemos casi listo. Mientras Jimena sigue mezclando el helado y nos dice cómo se va viendo y si ya tiene la textura que necesitamos. Ya la tiene. ¿Ya la tiene? Perfecto. ¿Qué te parece ese color? Muy lindo. Bueno, y acá ya tenemos nuestro expreso listo. Y vamos a agregarle solamente una cucharadita de crema de café. Quiero invitarlos, si Dios quiere, el 29 de este mes vamos a estar dando un taller para disfrutar una deliciosa tarde de café en Alajuela. Entonces, si desean más información, pueden llamar al número que aparece en pantalla o al 7050-2718. Y adivinen quién nos va a acompañar en ese delicioso taller y a disfrutar de esa deliciosa tarde de café. Nuestra amiga mini barista es de Jimena. Ella va a ser parte del grupo de niños que nos va a acompañar en esa deliciosa tarde de café. Entonces, quedan cordialmente invitados para que llamen y soliciten la información. Entonces, bueno, ya acá tenemos el café listo y el delicioso helado de pistacho. ¿Cómo se ve, Jimena? Súper rico. Entonces, es muy sencillo. En una copa alta ponemos la mitad del expreso. En este caso vamos a usar dos. Ponemos las dos. Listo. Lo dejamos reposar unos minutitos. Y, como ven, el helado no está completamente sólido, sino que está un poquito, se puede decir que escarchado. Esto va a aportar un mayor sabor. Va a intensificar el sabor de este café porque, recordemos, que tenemos la bendición de contar con ocho zonas cafetaleras en todo el país. Y todos tienen características muy y sabores muy diferentes. Entonces, en este caso, perdón, el café que estamos utilizando tiene un sabor, un posgusto a manzana. Entonces, imagínense la combinación de manzana con pistacho, vainilla, caramelo y ese delicioso aroma de café. ¿Qué te parece, Jimena? Súper rico. ¿Ya te lo vas a comer? Tal vez no. Entonces, lo servimos así. Y, antes de servirlo en la mesa, revisamos, eso en caso de que tengamos algún invitado y querramos sorprenderlo, lo limpiamos. Esto siempre suele pasar por la textura del helado. Entonces, no nos preocupemos por eso. Lo podemos limpiar con una servilleta y listo. Ya se acercan las fechas, las fiestas, se acerca Navidad. Entonces, podemos hacer diferentes recetas para compartir, para celebrar en la noche con la familia. Y con nuestros amigos. Y para terminar, yo voy a hacer este para poner la chantilly y Jimena le va a poner la otra. Nada más presionas acá. Así. Eso. Y aprovechamos que tenemos estas semillitas acá. De pistacho. Y, ¿qué les parece la idea? Espero que lo disfruten mucho y vamos a tomar café. Un abrazo muy grande. Que Dios siga bendiciendo sus hogares. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Quiero recordarle el curso de diseño avanzado. Sí. Para todas aquellas personas que durante este año han hecho el curso de diseño, se va a estar el, digamos, el básico, el que siempre se ha mostrado, se ha impartido en la sede de mujeres del 2000. Ahora hay un diseño avanzado. Y usted lo puede iniciar en la sede de mujeres del 2000. Como también el curso que se va a estar empezando en invierno. Son unos seminarios especializados. Son seminarios de aquellas personas que ya han hecho los cursos básicos, que ya incluso hasta trabajan en esta, en esta área de la belleza, como es el cuidado de las manos. Y bueno, entonces, ¿quieren especializarse? Lo pueden hacer ahora. Hay un curso, un seminario de 3D y también hay un curso avanzado de diseño. Usted aproveche. Aproveche, invierta en su conocimiento y, por supuesto, en su propio negocio, capacitándose con los mejores en la sede de mujeres del 2000. 22, 23, 48, 80, para que solicite más información. El 18 de este mes, si Dios lo permite, se estará iniciando el curso de camisas, de cómo confeccionar camisas a partir de cero. O sea, se toma las medidas, se confecciona el molde y se realiza la prenda. Así que entonces aproveche también 22, 23, 48, 80. Estos son cursos especializados para ustedes. Y ahorita nosotros vamos a continuar el programa con manualidades. Nos acompaña El Sol La Siente hoy, sí, y nos trae, como siempre, ideas bellísimas para esta época con esas tendencias preciosas que nos presentaron acá en el programa. Así que entonces vamos a trabajar en proyectos navideños. Hola, buenos días. Estamos de vuelta con ustedes, amigas de El Sol La Siente. En esta mañana vamos a presentar un centro de mesa nuevamente, pero esta vez es uno que a mí en lo personal me encanta, porque todas tenemos una mesa de comedor, aquí todas las amigas llegan buscando. Yo quiero uno de esos largo, un centro de mesa largo, porque mi mesa es larga, entonces vamos a hacer uno así, largo, pero igual no exactamente tiene que ser para la mesa. Si tenemos un espejo, una puerta, nos va a dar diferentes funciones, entonces vamos a aprender a hacerlo, es realmente muy sencillo. E incluso le vamos a poner luz, luz con batería, que esta es otra de las tantas, de los tantos productos que acá tenemos, pero ahora tenemos con batería, entonces es muy funcional, ya sea que lo tenemos en la mesa del comedor o como les decía, podemos usarlo en un espejo, podemos usarlo en el ángulo, así como una puerta, en diferentes partes de la casa. Este es muy lindo, es muy elegante y ya les dije, les vamos a poner luz y no tiene nada, no tiene nada ni de extraño ni de incómodo, que nosotros este, donde le ponemos las baterías, le demos una escondidita por ahí y no pasa nada. A la hora que nos vamos a sentar a cenar o a compartir o lo que sea, simplemente lo encendemos. ¿Ok? Vamos a comenzar. Yo estoy utilizando dos moños, nosotros acá les llamamos moños, porque si uso la guirnalda, la guirnalda horizontal, me va a quedar como muy lineal, muy recto y eso no es lo que quiero, lo que quiero es como que en el centro tenga un poquito más de grosor y que a los lados me quede más extendido. Entonces vamos a trabajar, es muy sencillo, ya les decía, aquí tengo dos moños, yo cogí dos moños, aquí los vamos a unir e incluso no vamos ni a usar velas ni vamos a usar cintas para poder darle esa utilidad que queramos, ya sea en un espejo, en una puerta, hasta en una ventana, donde quiera, o en la mesa, que en realidad es muy fácil, vean. Tenemos que abrirlo y aquí yo ya lo, para adelantar, ya lo tengo abierto casi todo y aquí nada más, vamos a abrir un poquito para que ustedes vean, esto no es nada complicado, para nada, siempre que usamos pinillo tenemos que darle, que abrir todas las ramitas para que nos quede bien abierto, bien guapo, bien pomposo, como siempre decimos, y bien extendido. Entonces nada más vamos a abrir y luego le vamos a incorporar las luces, como les decía, es una novedad que ya ahora contamos con luces de batería y todas estas cosas tan guapas que podemos darle utilidad e incluso podemos darle rienda suelta a nuestra creatividad porque esas luces se pueden utilizar para un montón de cosas que queramos, que ya de hecho las luces las usan mucho para eventos y para todas las actividades. Aquí ya lo tengo abierto, entonces ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner las luces, muy importante, las luces siempre antes de ponerlas o colocarlas en el lugar que ustedes las vayan a utilizar, siempre deben de probarlas y nosotros acá generalmente las ponemos encendidas, ¿por qué? porque es tan terrible que yo luego de que haya puesto las luces y las voy a encender y tal vez ya hice todo el arreglo, me doy cuenta que las luces no encendieron, eso es terrible, entonces es mejor trabajar las luces encendidas. ¿Ven? Aquí ya las estoy colocando, no es nada complicado, nosotros las luces las ponemos como en un zig zag, si lo ven, aquí lo estoy haciendo, me las traigo, no tengo ni que darle vuelta para abajo, ni para arriba, ni para nada, simple y sencillamente voy y vuelvo, voy y vuelvo. Aquí yo le estoy metiendo solo una serie, yo le estoy poniendo solo una serie que lo voy a tener que hacer más extendida porque me parece que me va a quedar pequeña, entonces para que ustedes sepan que pueden trabajar, esta es una serie pequeñita, esta es una serie de 20 luces, ¿ven? que es lo que voy a hacer acá, entonces en el momento de que yo me siente a la mesa o que yo lo quiera poner en la ventana, en el espejo, donde sea, nada más voy y le enciendo, bueno como ven aquí ya tengo las luces puestas, aquí nada más vamos a ocultar un poquito por ahí el conector, ya aquí vamos a comenzar a ponerle los follajes, yo dividí en dos grupos los follajes, porque como ustedes saben tengo dos moños, entonces la misma cantidad que pongo aquí la voy a poner acá para que me quede todo bien, bien parejo, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a comenzar a meterle ya el follaje o los rellenos de este lado, como les explicaba no vamos a meter en esta vez ni cintas ni velas para que si yo lo quiero poner en un espacio que le voy a dar vuelta o que lo voy a hacer en una forma de triángulo o alguna cosa, entonces no se me vaya a caer nada, simplemente nada más aquí lo que hago es comienzo a meter, yo necesito trabajar este lado, voy a trabajar solo este lado, abro bien los productos, los follajes, las flores, a todo le doy una tocadita para que quede todo, lo vamos a extender y lo vamos a abrir y todo que quede bien bonito, esto es nada más de rellenar y comienzo a mover. generalmente en estos arreglos que uno siempre hace trate de como ir jugando con los productos, pone para allá, pone para acá y cosas así para que se le vaya viendo bien tupido, aquí estamos con las hojas, lo que hacemos es que las cortamos y ya tengo rellena la primera parte, vamos a ir, abrimos y comenzamos a meter. Amiga, les quiero contar que nos pueden seguir en Facebook, en todos nuestros programas, ahí nos pueden seguir, tener toda la información de los programas, de los cursos, síganos en nuestro Facebook que la dirección es Sol Naciente CR y encontrará la información de todos los talleres que estamos impartiendo, como les he explicado en otros programas, tenemos la opción de que tenemos los talleres todas las semanas, todas las semanas hay talleres en octubre, noviembre, todos nuestros talleres son totalmente gratis, ustedes nada más vienen, compran los productos y pasamos una tarde muy bonita compartiendo con todos los compañeros de decoración, nada más compran los productos y hacen todos los arreglos que ustedes quieran. Estamos abiertos de lunes a domingo y nuestro horario es de 9 de la mañana a 8 de la noche, en todas nuestras tiendas se imparten los cursos. Ven, aquí lo que voy haciendo es que voy rellenando. Yo trato de que el producto que utilizo de un lado, luego lo vamos a utilizar en el otro, esto es una como sensación que llamamos nosotros de espejo, que viene siendo lo mismo que uso allá, lo mismo que uso por acá. Hay que pensar en que hay que darle línea a los arreglos, hay que darles una línea, entonces siempre vamos a buscar productos lineales como productos que le den movimiento y follajes. Ven, aquí ya lo tengo listo, ya tengo lista una parte del moño, que lo que hice yo, coger y partir, no voy a coger toda la rama y la voy a clavar, sino que la voy distribuyendo en los espacios que yo vea que me van quedando. Por acá tenemos que le vamos a poner estos berries para darle. Esta es una tendencia muy bonita, hoy estoy trabajando la tendencia de elegancia navideña, también es una de mis preferidas, es una tendencia muy, muy elegante, son colores vinos, beige, verde por lógica, ¿verdad? Pero es una tendencia muy, muy elegante, ¿ok? Entonces ya aquí vamos a poner, a rellenarle ya lo que es berries. Ustedes lo acomodan como a ustedes les encanten, eso de que una vez está haciendo algo un insu y me encanta, y yo me lo hice, pues eso, esa es la idea, ¿ok? Ahora vamos a pasar del otro lado, aquí tengo unas magnolias que también tengo que ponerle, porque también le voy a poner flores. Entonces, vamos a seguir del otro lado, hacemos lo mismo, partimos los productos para no ponerlos enteros, ¿verdad? Bueno, como ven aquí ya tengo todo, ya le metí todos los berries, ven que los berries es una, es parte muy importante de la decoración también, los berries le dan un realce muy, muy, muy bonito, y como les decía, ya aquí tenemos ya formado, armado. Yo aquí lo que hice fue meter, yo lo que hago es meter las piezas, pero ustedes en casa, ya sea que las amaren o que las peguen con silicón, si quisieran, por aquello, más tomar en cuenta, dependiendo de dónde lo vayan a usar, ¿verdad? Aquí le voy a poner unas magnolias, que son las que le voy a dar, otro toque muy importante, las flores, ¿verdad? Voy a colocar una por acá, ven, yo lo que hago es nada más meter, pero ustedes en casa, si quieren, lo pueden pegar, pueden pegar las piezas al pinillo con alambre, o si las quieren pegar ya con un silicón caliente, no pasa nada, se queda, se queda, pega muy bien, no le pasa nada a nuestro arreglo, la naturaleza de ellas, la magnolia queda un poquito cerradita, ven, aquí las estoy colocando, y aquí la voy a poner, como les digo, ustedes lo hacen de manera también, de que usted diga, me encanta como me quedó, si usted ve que las flores las quiere juntas, las quiere, como ustedes quieran, la pueden acomodar. Quiero recordarles también, amigas, muy importante, que estén enteradas de todos nuestros cursos, nuestros cursos en todas las tiendas, se imparten todos los fines de semana, estas fechas para nosotros son muy importantes, y más importante que su hogar luzca, espectacular, ¿verdad? Entonces las esperamos todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo, tenemos mucha variedad de cursos, tenemos cursos de lazos, vamos a tener también cursos de cómo decorar el árbol, portales, los centros de mesa, todos esos espacios que en la casa queremos encantar, los vamos a tener en cursos, pueden recibir, seguirlos en nuestra página de Facebook, ahí tienen toda la información de los cursos, los talleres también muy importantes, todos los fines de semana, y cualquier información, solo llaman, nos llaman, para cualquier duda, para cualquier cosa, a nuestros teléfonos 2293-0808, para que usted obtenga toda la información, abiertos toda la semana, de lunes a domingo, con un horario muy especial, pensando en todas, el horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, aquí ven, ya tengo mi arreglo terminado, ya les digo, queda muy bonito, porque me puede servir para, para, un centro de mesa, que a veces queremos algo largo, o para como les explica al inicio, para una puerta, para una ventana, hasta para un espejo, entonces, este es el arreglo, este, de moños, podemos decirlo así, y para una mesa es espectacular, porque es muy largo, encantada de estar con ustedes, amigos, las espero, amigas, las espero de nuevo, en uno de nuestros próximos programas, y esperamos verlos, por acá, en las tiendas, en nuestras tiendas, en Indora, Curvidabad, y Tibás, muchas gracias, que tengan un buen día, y aquí ya estamos de regreso, y ahora vamos a trabajar, en porcelana fría, si pueden ver, aquí tengo un arbolito, de porcelana fría, es un proyecto, muy sencillo, muy fácil, que yo quiero, mostrarles en este día, que ustedes van a poder hacer así, pero rapidísimo, ahora bien, pueden complementarlo, con un elemento, como una, una familia, aquí, tengo solo a una galleta, de jengibre, pero yo quiero formar una familia, que vamos a poner ahí, mientras ustedes van a ir trabajando, en este arbolito, porque tenemos que seguir, fomentando valores del amor, y la unión familiar, que es fundamental, creo muchísimo, en la familia, y realmente, debemos, desde estos pequeños detalles, rescatar ese, ese mensaje positivo, y bueno, les cuento, este arbolito, se hace a partir de un cono, y les voy a mostrar, aquí lo tengo, un cono, ya está forrado, con pasta verde, les voy a, 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 a pedir, que hagan colores diferentes, de verde, ven ustedes, que no está muy, muy acabado, no es un acabado prolijo, como dicen los argentinos, si no, es más bien, nada más, como una manera, de tapar, el, el cono, que es de estereofón, todo hasta abajo, está tapado, veanlo aquí, para que ustedes, cuando hayan, ciertos espacios, entre las bolitas, de estereofón, usted, no se vaya a traducir, el blanco, verdad, entonces, se pone un verde, ahora, que tamaños de bolas, mínimo, tres tamaños de bolas, ahora bien, usted puede hacer, todos los tamaños de bolitas, yo voy a hacer un ejemplo, todas las bolitas de estereofón, tienen que estar engomadas, vamos a utilizar, porcelana fría, yo, nosotros, en clase, lo estamos haciendo pesado, pero más o menos, ustedes, para que tengan una proporción, puede ser como, una bolita, casi, o, la mitad, del tamaño, de la que vamos a utilizar, en porcelana fría, lo ven ahí, más o menos, esa proporción, entonces, porque no puede ser, muy delgadito, porque si no, se nos trasluce, con la, a la hora de realizar la textura, déjeme ver, yo creo que lo voy a poner, un poquito más, como la pasta, encoge y todo, entonces, todavía, se nos puede traslucir, yo creo que mejor, el mismo tamaño de la bolita, para las personas, que no tengan pesa, y vean, entonces, cogemos una bolita, de pasta, vamos a teñir, con colorantes, pigmentos, mash, ¿verdad? Pigmentos mash, que son, la línea especializada, para porcelana fría, que pueden encontrar, en Pasamanería Maggi, pueden encontrar, en Ángel, Creaciones, en Tibás, o en San José, en la sede de Mujeres del 2000, también se hacen envíos, a todo el país, de frontera a frontera, ahora, si ustedes quieren, el Flexi Encaje, vean ustedes ahí, también lo pueden adquirir, a través de este servicio, y en la sede, los moldes, ahora bien, si usted dice, no, yo no quiero invertir, en eso, quiero comprar el encaje, también lo pueden comprar, en la sede de Mujeres del 2000, el encaje ya hecho, vean ustedes, ahora ya tengo la bolita, ¿verdad? que la podemos hacer acá, ahora vamos a ocupar, dos peines, ¿verdad? yo lo voy a hacer, con estos peines, que encontré en el mercado, ustedes pueden utilizar, hay de muchas formas, ¿verdad? de ese tipo de peines, ahora me dice usted, maure, no puedo encontrar esos peines, bueno, lo pueden hacer, incluso con un, este, vean, con un tenedor, porque lo que quiero, es sacar textura, ahora bien, vamos a hacerlo, con el tenedor, con los peines, para que vean ustedes, cómo queda, que fue la manera, en que lo hice, claro, esto nos da rapidez, por supuesto, ¿verdad? nos da rapidez, la textura, también puede quedar, de determinada manera, un poco más profunda, ¿verdad? dependiendo del dientito, del peine, lo ven ahí, qué lindo, ¿verdad? que se ve, está como a ganas, hasta comerse, hasta por el color, entonces, vamos a ponerle, un palillo de dientes, con goma, y si se nos ve, que aquí, donde yo hice presión, se borró un poco, la textura, por eso, también lo tenemos, que poner a, a secar, anteriormente, si están secos, mejor, porque así, no se les va a borrar, la textura, que les hemos hecho, ¿ven? también, para cuando lo vayan, a hacer con tenedor, peguen primero, la bolita, al palito, y ya después, le van a hacer, la textura, con el tenedor, por todo lado, para que no lo marquen, y no vayan a borrarlos, ¿ok? así, me van a hacer, una gran cantidad, todo va a depender, este, por ejemplo, este, cono, tiene 20 centímetros, de alto, ahora, si usted me dice, ay, es que no tengo, cono de estereofón, no consigo, en el mercado cuesta, bueno, pueden conseguir, conos de estos, de lana, o de pavilo, o de este tipo, de este tipo, de, de conos que se utilizan, o hasta, lo puede hacer con cartón, vean acá, vean todos los colores de verde, que tengo acá, hay verde musgo, hay de diferentes tamaños, ahora, les voy a decir, ven ustedes, entre más colores de verde, usted realice, entre más colores de verde, usted realice, ¿cómo modifica usted verle? poniéndole un poquito de amarillo, poniéndole un poquito de rojo, poniéndole un poquito de azul, el verde viene del azul y el amarillo, entonces, si usted le pone rojo, lo va como oscureciendo, como haciendo musgo, como este, ahora, si usted lo que hace, es ponerle amarillo, va dándole luz, como este, si le pone blanco, lo hace pastel, así que entonces, y si le pone azul, vean ustedes, van a ser como estos verdes turquesa, así que entonces, hagan muchos colores de verde, entre más colores de verde, más funcional va a ser, a la hora de montar este árbol, vean ustedes, a poner esta caja acá, y entonces, vamos a empezar, con las bolas más pequeñitas, yo lo voy a poner aquí sin goma, perdonen que ponga esta caja aquí, pero es que necesito que vean aquí, ustedes lo van a poner, yo lo voy a poner sin goma, pero ustedes tienen que engomar, este parillo de dientes, y van a ir, con las bolas más grandes, combinando, este está un poco seco, porque ya lo dejé, entonces vamos, vean como la capa es pequeñita, delgadita digo, entonces podemos ir, y ahí vamos acomodando, que no quede espacio, vamos a correrlo un poquito más, porque lo estoy haciendo a favor de la cámara, y no veo muy bien, ahí, ven, que no queden espacios, entre bolita y bolita, y así vamos a ir combinando, los colores de las bolas, de este verde, vamos a ver, ay, es que son muchas, se me quedan pegadas, aquí viene, entonces, vean, vamos a poner esta otra, creo que como hasta el duro está bien, ven, que es la ventaja, de hacer bastantes colores de verde, que nos va a dar, muchas opciones de combinación, verdad, entonces, cuando tenemos, de estas bolitas, que utilicé, como decir, las más grandes, puede ser, que se ocupen unas once, para la base, diez once, y vamos a repetir, lo mismo, para la siguiente hilera, y así vamos a ir rellenando, como el que está, en el modelo, así van a ir haciendo, estas bolitas, estoy viendo el color que sigue, lo ven ahí, así van a ir rellenando, hasta la parte superior, del cono, yo quiero dejar esto por acá, porque quiero enseñarles, a hacer la estrella, tengo tiempo, ya no tengo tiempo, así que entonces, bueno, lo importante, es que ya ustedes saben, cómo hacer la bolita, cómo tienen que llenar, todo el cono, hasta la parte superior, voy a quitar esto de por acá, ya saben, verdad, que van a ir combinando, las bolitas, por ejemplo, entre estas dos, pueden meter esta otra, ven, hacen una, dos filas, de la más grande, y van combinando, no solamente color, sino también tamaño, de acuerdo, y van a terminar, este arbolito, como el que está acá, la próxima lección, vamos a continuar este proyecto, no nos dio chance ahorita, de hacer la estrella, pero yo espero, que esto haya quedado, muy pero muy claro, recuerden, estamos para servir, los números de teléfono, tanto de la línea telefónica, como el whatsapp, para que soliciten, más detalle, de cualquier duda, que tengan, de la línea de productos, o bien del proyecto, y mañana, hay clases, en la sede de Mujeres del 2000, de Porcelana Fría, y de Quilti, no se lo pierda, y allá, las esperamos, por el día de hoy, muchísimas gracias, su atención, por supuesto, la invitación, para el lunes, a las 10 en punto, acá en Canal 13, y en esta su casa, Mujeres del 2000, que Dios me las continúe bendiciendo, hasta el lunes. Mujeres del 2000, Mujeres del 2000, Mujeres del 2000, Mujeres del 2000, Mujeres del 2000,